¿Cómo estás? Bien. ¿Y Mallorca te gusta? Sí, mucho. ¿Y la primera vez? Sí. La primera vez en Mallorca. En la Villas Tenis Academia. ¿Cómo se ha ido? ¿Qué te gusta? ¿De comer? Pailar. ¿Dancing? No, bailar. Paella. Ah, ella gusta la paella. Sí, muy bien. ¿De dónde vas en Francia? París. ¡Oh la la! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias!